Yo creo que hay un momento donde pierdes la sensibilidad. Porque hay un momento donde dejas de sentir los golpes. Yo ya no tenía miedo a morirme. Porque era mejor. ¿Qué pasa cuando no te alimentan? Cuando no tienes agua. Cuando no tienes a tu familia. Cuando no ves el sol. Cuando no tienes a tu abogado. Cuando te mienten que vas a salir y no. No, es mentira. Tienes sarna en el cuerpo. Tienes escabiosis en todo el cuerpo. En la cabeza, en los pies. Cuando te cagas encima. ¿Te quieres morir? En este espacio se encuentran los gritos de libertad. Los caídos durante las protestas. Los desterrados en el exilio. Y los familiares que pierden a sus hijos. Que esto no quede así nada más. Es el centro de torturas más grande de Venezuela. Recreado en una experiencia virtual. Es el ciclo histórico que se tiene que romper. Los barrotes que se deben destruir. Es el reconocimiento a los que no se rinden. A los que no se detienen. Es la búsqueda de libertad que quedó en la herida de un perdigón. En el exilio o en la tumba. Es la memoria. Tenemos prohibido olvidar. Han sido muchas las razones por las que nos ha tocado protestar en Venezuela. Han sido muchos los años en los que miles de millones de personas les ha tocado salir a la calle. Estamos hablando de 2002. Estamos hablando de 2007, 2014, 2019. Hoy en Venezuela son los maestros y los médicos que están protestando. Yo nací, crecí en una de las zonas más vulnerables de mi país. Nací en San Agustín del Sur. Una zona muy peligrosa. Y la razón por la que yo protestaba era por la inseguridad. Porque mi padre había sido asesinado. Y seguía impune su caso. Hoy sigue impune el caso del asesinato de mi papá. Pero un día, en la euforia de las protestas, en los gritos, en el medio de las bombas lacrimógenas, intentando entender qué era lo que pasaba allí, cambié el cartel. Y dejé de protestar por la inseguridad y entendiendo otras historias, empecé a ver cómo a otras familias también se les era arrebatada de otra manera sus familiares. Y era el gobierno arrebatándole a través de la coacción de la libertad, metiendo presos políticos. Y un día salí y puse un cartel, liberen a los presos políticos. Yo quiero que liberen a los presos políticos. Pero la verdad es que yo no entendía qué era ser un preso político. Hasta que un 24 de enero, el gobierno tocó la puerta de mi casa y 35 efectivos de seguridad entraron y me detuvieron arbitrariamente. Yo no entendía qué era eso de ser perseguido, ser secuestrado. Ser arbitrariamente detenido, pero sobre todo no entendía qué es ser torturado. Hasta este 24 de enero, que me secuestraron, me detuvieron arbitrariamente y principalmente me torturaron. Me llevaron al helicoide. El helicoide es el centro de tortura más grande de América Latina. Este lugar, que fue creado en los años 50 para ser el centro comercial más grande de la región, hoy es nuestro mayor centro de tortura. Por aquí han pasado miles de cientos de presos políticos. Y cuando yo entré ahí, de alguna manera entré a la Casa del Monstruo. De alguna manera, visité por primera vez al chavismo. Y estaba intentando dimensionar, porque no sabía que se cometían crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma establece que los crímenes de lesa humanidad son violación sexual, asesinato, persecución, tortura. Y todo eso lo viví, lo vi, lo escuché en el helicoide. Entrar a la Casa del Monstruo representó, de alguna manera, ver cómo el gobierno, de manera sistemática, tortura. Estamos hablando que era normal que una persona sea violada, una mujer sea violada por más de tres o cuatro funcionarios. Estamos hablando de que a una persona la fixen con una bolsa en la cara. Estamos hablando de que le pongan corriente en los testículos a un hombre. O podemos hablar de lo que me hicieron a mí. Cargaron una pistola, me la batieron en la boca cargada. Y con un movimiento milimétrico, básicamente podían volarme la cabeza. Estamos hablando de un lugar donde las cucarachas eran más libres que tú, porque ellas podían decidir a dónde querían ir. Y así es que funcionan los centros de tortura. Porque estos gobiernos, regímenes totalitarios, hacen de la tortura su política de Estado para mantenerse en el control y coaccionar lo más íntimo de tu ser. De hecho, intentar que cohabites con ellos. Pero ¿cuál es el crimen? El crimen es pensar distinto. Yo participaba en una organización social que trabajaba con jóvenes en situación de calle y a su vez participaba en otra organización donde representábamos a nuestro país en competencias internacionales a través de los modelos de Naciones Unidas. Para ellos, hacer eso era ser considerado un terrorista. Así fue que mi mamá se enteró de mi detención. Célula terrorista, corazón valiente, capturada. Y aquí está mi foto. Pensar distinto es el mayor crimen para estos regímenes. 25-510-806, 25-510-806, 25-510-806. Así era como constantemente me llamaban en la cárcel. Porque necesitan cosificarte, necesitan convertirte en un número. 25-510-806, 25-510-806. Una, una, una y otra vez. ¿Y cómo salgo de la cárcel? Como un número. A través de una lista aleatoria donde por medio de una negociación política ellos deciden que vamos a salir bajo medidas sustitutivas de nuestra libertad. Donde no puedes dar declaraciones en medio. Donde no puedes salir de tu país. Donde no puedes tener redes sociales. Donde no puedes trabajar en organizaciones políticas ni sociales. Y donde porque la tortura es una política de Estado relacionarte con los demás se convierte en un peligro. Salir del helicoide no representaba la libertad. Salir del helicoide era sentirte como el 25-510-806. Por ese sentido decidí escapar de mi país. Y hoy estoy como refugiado en Argentina. En Argentina en la búsqueda de entenderme, entender lo que pasaba y querer contarle al mundo cómo verdaderamente se tortura en mi país. Me puse en contacto después de escribir un libro al cual yo sentí que no le hacía justicia lo que pasaba con mis 30 amigos, mis 30 compañeros. Y juntos decidimos que queríamos hacer una plataforma en realidad virtual para poder visibilizar esto. Todo pasó porque un día me puse un casco de realidad virtual y vi la casa de Ana Frank. Ana Frank está joven que fue asesinada en un campo de concentración. Y era muy loco cómo la historia de los campos de concentración había muchas similitudes con lo que pasaba en el helicoide, ¿no? A mí me rasparon el pelo como lo hacían en Auschwitz, por ejemplo. Entonces, nosotros nos comprometimos a decir queremos que la gente sepa lo que verdaderamente pasa. Queremos dimensionarlo. Usamos esta tecnología para poder hacerlo y hoy la invitación es que ustedes puedan ver cómo vive un preso político en Venezuela. Hoy hay gente de Ruanda, hay gente en Lituania, hay gente en Colombia, gente en Países Bajos, gente en los Estados Unidos, gente en Argentina que han podido ver esta experiencia en realidad virtual. Y la hicimos no solamente por decir que esto es el helicoide que pasa en Venezuela. Lo hicimos porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Son crímenes contra la humanidad. Pero además lo hacemos porque hay cientos de helicoides en el mundo. Hoy hay más de 50 autocracias en el mundo. Hay más de 50 regímenes que están cometiendo tortura. que violar los derechos humanos es su política de Estado. Por eso lo hicimos. Lo hicimos por la memoria. Lo hicimos por la búsqueda de la justicia, de la verdad, de la reparación y de la no repetición. Lo hicimos por la libertad, por la democracia. Lo hicimos porque ningún régimen autocrático viole tus derechos humanos. Lo hicimos por no perder la identidad. Yo no soy un número. Mi nombre es Víctor Navarro. Muchas gracias.